He visto problemático rezar el rosario hoy y lo he puesto en el coche, viniendo. Entonces, el tercer misterio lo he ofrecido por los que vinieran a escuchar por la mañana y por la tarde a este pobre profesor que va a vender. Miel a los colmeneros, tengan paciencia cuando yo esté hablando de cosas que ustedes saben y viven mejor que yo. Pero quería decir que les he comentado a todos a Virgen esta mañana desde el coche conduciendo porque no había mucho tráfico de mayo. Muy bien. Bueno, pues, el señor obispo ha presentado el documento pontificio, el desiderado y el desiderado. Y ese documento, como ustedes ya lo han estudiado, tiene tres partes. La teología litúrgica, la formación litúrgica, el arte de celebrar. Bien, voy a hacer, antes de entrar en materia, voy a hacer una consideración sobre la segunda parte. Porque en realidad lo mío es tratar de la segunda parte, la formación litúrgica. Y en la segunda parte de este documento se habla de formación para la litúrgica. Y formación desde la litúrgica. Yo entiendo que don Juan Carlos quería que yo hable sobre todo de la formación desde la litúrgica, que es de lo que voy a tratar. Pero me van a permitir un pequeño intervalo de hablar brevemente de formación para la litúrgica. Con formación para la litúrgica se quiere decir el estudio necesario de la litúrgica. Yo diría, no solamente estudio de la litúrgica, sino estudio de una teología dogmática y moral que parta de la celebración como fuente y culmen de lo que se ha de creer y vivir. La celebración como el álveo de la fe y de la vida en Cristo. Más concretamente, cada disciplina de la teología está llamada a mostrar su íntima conexión con la litúrgica. Es decir, que lo que enseña el concilio, que la litúrgica es culmen et fomus, se lleve también al estudio de la teología, que también cada asignatura de los estudios teológicos tenga como culmen et fomus esa misma asignatura. Dios creador, Dios redentor, la cristología, la escatología, la eclesiología, tengan a la litúrgica ellas mismas como culmen et fomus, culmen y fuente de su saber. Que la litúrgica sea la fuente del tratado sobre Dios, del tratado de la creación, de la soteriología, de la mariología. En esto, tanto en los seminarios como en las universidades, creo que podríamos avanzar más. Dicho en otras palabras, más provocativas, ¿de qué nos sirve creer unos contenidos de fe católica? Si en el momento de celebrarlos, o sea, en el momento en que esos misterios, esos mismos contenidos de fe, entran en ebullición sobre el altar, esa experiencia celebrativa no ilumina el conocimiento y el amor. Estoy hablando del divorcio entre lex credenti y lex oranti. Bien, esta es una pequeña mente mía sobre cómo explicar teología en los seminarios, en las universidades, contando siempre con lo que no hay ninguna actividad en la iglesia por encima de la celebración litúrgica. Bien, entramos ya a esto que creo que es más práctico, o yo me siento más llamado a hablar de esto, que es la formación desde la litúrgica. Que quiere decir cómo somos formados nosotros en la concelebración ritual. Este es el aspecto de Siderio y de Sideravi que a mí me gustaría tratar. Y aquí viene la cuestión. Aquí viene la cuestión. Vamos a ver, cuando nos planteamos ser formados concelebrando, nos damos cuenta inmediatamente que el mundo de la liturgia es un universo de símbolos. Ahora vamos a imaginar lo que es esta acción compleja que se llama celebrar. ¿Dónde? Espacio. ¿Dónde celebramos? La capilla del seminario la acabo de visitar, no la conocía, me queda impresionado. ¿Dónde celebramos? Tiempo. Porque no es lo mismo la celebración de Adviento que de Cristo Rey. Palabras. Imágenes. Luces. El sonido del órgano. Los cantos del pueblo. Silencios. Vestiduras. Colores. Aromas. Sabores. Gestos. Besos. Movimientos. Y coros. Sucede que el hombre de hoy, a diferencia del hombre medieval, ya no sabe leer estos símbolos. En un momento del libro que ha traído don Juan Carlos, hablando de la catedral, se lee, cuando el peregrino penetraba en el espacio, una catedral de gran altura, bueno, hay catedrales más grandes que la de Colonia, pero no más altas. Esta vez pasada en Colonia, impresionante la altura de la catedral de Colonia. Cuando el peregrino penetraba en el espacio, una catedral de gran altura, sentía la fuerza del misterio a través de la luz que se filtraba en toda gama de colores, alternando con la penumbra, hoy daba el sol en el Cristo de la vidriera que está detrás de Cristo Rey en la capilla de este seminario. Y daba, como hay mucha luz, este efecto también ya se apreciaba hoy, aquí. Y vislumbraba esos cielos nuevos y esa tierra nueva que le habían anunciado en la catequesis. Si existía esa belleza, no era posible que Dios no existiera. Todo el espacio le interpelaba. Sus ojos casi experimentaban la gloria que Juan vio manar del trono del Cordero. El cristiano contemplaba en el ábside al pantocrato que domina y culmina todo el espacio junto a él, la Santa Madre de Dios y la multitud de los testigos que caminaban con ella. Allí, todos los actores del misterio estaban presentes. Por eso, entrar en el espacio celebrativo ya era entrar en la liturgia. Allí, los fieles veían lo que estaban celebrando y celebraban lo que veían. Entrar en el espacio celebrativo era ya ser conducido sin lucha en santa. Entonces, la armonía de todo el espacio sacramental se hacía naturalmente vía pulcritudinis para acceder a la comprensión experiencial del misterio. A la comprensión experiencial del misterio. Y decía Romano Guardini, 1911 ha pasado más de un siglo. Nuestros contemporáneos han perdido su inteligencia simbólica. Este, me parece que es el motivo, o uno de los motivos más importantes de la carta de Siderio de Siderabi. Seguimos con la inteligencia simbólica estragada. La primera catequesis consiste en hacer del catecumbre una persona capaz de comprender los símbolos cristianos. Muchas catequesis actuales no dedican el tiempo suficiente para explicar los signos y símbolos de la Iglesia. La mayoría de las catequesis actuales no dedican tiempo suficiente a esto, empezando por lo más básico, por ejemplo, a arrodillarse o santiguarse. Fíjense al inicio de la Misa, al inicio de la Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, el nombre, la unidad de Dios, Dios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios trino, unitrino, Dios unitrino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con los labios. Pero ¿qué hacen los brazos? Así. La cruz pascual de Jesucristo. El misterio frontal de la fe, la Trinidad. El misterio pascual, el culto, donde somos salvados. Y todo eso al empezar la Misa, de esta sencilla manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay tantas maneras de hacer esto. Tantas maneras insignificantes. Pero el que cree y ama, este gesto lo hace con esta intensidad de estar confesando a la Trinidad y a Cristo por ti resucitado. Nada más empezar la Misa. ¿Se capta? Pues depende. Por ejemplo. Pues bien, este libro que salió el año pasado a la luz, es un breve ensayo que pretende dar a conocer la dinámica del lenguaje simbólico que utiliza la Iglesia cuando celebra la Misa. La liturgia eucarística. Quizás con una falta de modestia por mi parte, que Dios me perdone, el libro salió un poco antes que Desiderio y Desiderado. Pero cuando leí Desiderio y Desiderado, pensé, ahí va, pues este libro es casi casi un Desiderio y Desiderado ante el ítero. Antes de que se publicara. Porque lo que el Papa pide, pues es iniciativas, me parece que, bueno, parecidas y mejores que las que he hecho yo. Pero por ahí van los tiros. Bien. Segundo punto. La cuestión, por tanto, es cómo recuperar la capacidad de captar la simbólica litúrica. Para tener una vivencia teologal de la acción eucarística. Vivencia teologal de lo que es celebrar. Y para eso, pues me parece ineludible descubrir el alfabeto, el rico alfabeto sensible de los signos y los símbolos de la Misa. Pero, y ahora es este punto, y antes de meternos en la cuestión de los signos y símbolos de la litúrgica eucarística, me parece interesante, a efectos pedagógicos, para explicarme bien, si lo consigo, y Dios me ayuda, hacer un paréntesis de tipo histórico. Abro un pequeño paréntesis antes de entrar en los signos y símbolos de la celebración eucarística. Y el paréntesis consiste en hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál era la situación de la fe y la oración en las primeras comunidades cristianas? Creo que partir de aquí es ilustrativo, me voy a explicar relevante. Fíjense, a mi modo de ver, la experiencia comunitaria de celebrar la liturgía constituyó en los primeros siglos el lugar teológico, el lugar teológico en el que los bautizados vivían su existencia cristiana. La norma de la fe, la fe, brotaba vitalmente a partir de la comprensión inmediata de la norma de la oración. La reflexión de los padres se daba en el culto y a partir del culto. El cristianismo es una religión de culto. Interesados como estaban los padres, no tanto por dar una forma sistemática al misterio, cuanto por introducir a los bautizados, a los recién bautizados, a los neófitos en ese misterio por medio de su comprensión orante, orante. Porque claro, si en la liturgia no rezamos, ¿qué hacemos? Claro, en la liturgia no hay que ser oración, la comprensión orante. Y escribían sus catequesis mistagógicas. Los santos padres primero rezaban y después creían. Para estos maestros del primer milenio, el lugar privilegiado donde conocer los sacramentos era su celebración. Hasta el punto de que Ambrosio, ojo con lo que viene ahora, porque a mí me lo uso muchas veces y nunca me deja de conmover, en una de sus obras se dirige al Señor con estas palabras. Oh Cristo, a quien te encuentro vivo en tus sacramentos. Donde sacramentos quiere decir en las celebraciones. Oh Cristo, a quien te encuentro vivo en tus sacramentos. Esto tiene muchísimas consecuencias. Iremos viendo. Es decir, que la celebración misma de la liturgia ya es teología prima. Y así, para conocer qué es el bautismo, por ejemplo, había que sumergirse en los textos y gestos, en los signos y símbolos de la madre iglesia cuando bautiza. ¿Quiere usted saber lo que es el bautismo? Bautice. Bueno, bien, entrando en el siglo XIII, la teología sacramentaria se hizo cada vez más sistemática. El teólogo, en su especulación, dividió, distinguió, encasilló todo lo que permitía el método lógico aristotélico. En un intento de identificar y organizar cada uno de los siete sacramentos. Tarea bien difícil, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la confirmación? Bueno, ¿por qué tiene que ver? Todo tiene que ver, pero esto de meterlos en cajas y todas las cajas iguales es una tarea bien difícil. Históricamente, este constituirse de la teología en sistema coincidió con el divorcio entre pensamiento litúrgico y sacramental. En la época de la escolástica, la teología ya no la hacía el obispo desde el altar, sino el maestro desde el aula, donde exponía los resultados de su especulación, hecha sobre todo sobre el pupitre de su austera celda. Y el orden antiguo se invirtió. Ahora, lo primero era estudiar y luego rezar. Se rezaba en la medida que se estudiaba y cómo se estudiaba. Pues bien, pese a las innegables ventajas de cohesión y solidez del edificio escolástico, de la sacramentaria, yo sería tonto si hablara mal de esto, porque eso es un edificio muy sólido y todos lo hemos aprendido en el seminario y tenemos la cabeza, gracias a Dios, bien amueblada, gracias también a la escolástica, pero esto produjo el divorcio entre liturgia y dogmática. Un divorcio que, en opinión de Reaciter, conlleva, abro comillas, una estrechez de miras que es consecuencia de una evolución patológica, típicamente occidental, del todo impensable en la Iglesia del Oriente. Cierro comillas. No hay un modo de ver. Haber hecho este paréntesis que voy a cerrar ahora mismo y habernos acercado a esta evolución y constatar que se ha producido esta evolución entre el primero y el segundo milerio ayuda y mucho a contextualizar todo lo que vamos a tratar a continuación. ¿Qué va a ser? Y en ese sentido, ahora empieza la confidencia. Que va a ser un paseo, un recorrido por el jardín de los símbolos de la Eucaristía cerebral. Entiendo que todo esto podría haber sido un sistema de referencia para donde situar lo que quiero decir y empiezo ahora. Sería el punto número tres. Ahora se trata de conocer lo que transmiten los diversos códigos de comunicación que interactúan en el rito eucarístico. Parto de que toda celebración litúrgica en la Iglesia de Dios es un acto de revelación y de comunicación. Solo que en este caso la comunicación se realiza por una serie de códigos, una serie muy rica de códigos de comunicación dentro de la Misa. y son código olfativo, visivo, gustativo, auditivo, táctil, cinético. Bueno, esto de cinético viene de cinemática, viene del griego, que son el movimiento, las procesiones dentro de la Misa. Al altar, al ambón, con los dones. Bueno, de esto vamos a tratar luego, pero de código cinético. Hay unos muy... ¿Quién ha dicho que la liturgia es que quedarse quieto en un sitio? Hay unos códigos cinéticos de comunicación. Cuando se va a comulgar, cuando... Bueno, ¿dónde quedan las bolsas del dinero en la colecta? Pues hay unos ministros que, servidores de la parroquia que pasan del dinero, pero las bolsas se dejan al lado del altar. Cuando se hace el ofertor, la presentación de los dones, mejor dicho. Pero eso tiene un sentido, que esté eso ahí. Porque siempre, siempre celebrar es hacerse víctima con Cristo. Pero cuando yo saco los euros de mi bolsillo, que me cuesta ganarlos, estoy siendo don. Estoy siendo ofrenda. Me estoy identificando con la víctima. Y esos euros están en la bolsa. Y la bolsa está junto al altar. Y no solo mi dinero, sino el de todos. O sea, que aquí hay mucho que hablar. ¿Eh? Aquí hay mucho que hablar. Bien. He dicho los colores, ¿no? Un pequeño paréntesis, ¿no? Pero no lo voy a explicar, lo voy a decir. Porque cuando lo diga, si lo explico, lo estropeo. ¿Cómo celebra el rito bizantino a la madre de los dolores? La dolorosa. Demoraba. ¿Cómo celebraba antiguamente, antes del concilio, el 15 de septiembre, los dolores de la Virgen, el rito romero? De rojo. El 14, la salvación de la cruz. Rojo. Y el 15, la dolorosa. A mí que doble. Yo le voy a explicar a una madre, si a lo mejor aquí hay alguna madre, le voy a explicar a una madre, esto, no, quizá lo coge sola ella. El 14, está Cristo muriendo en la cruz, la pasión de Cristo. Ahí dice el Evangelio, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Pero eso, habría que ponerlo con tinta de oro en las Biblias. Y entregando, y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, lo último que tenía por su esposa, la Iglesia, por mí. Y la Virgen, la compasión, compasión, la pasión compartida de su madre, el 14 de rojo, el 15 de rojo. Y la reforma de la reforma litúrgica, bueno, no hace falta que diga que yo soy el primer defensor y patrocinador y impulso de la reforma litúrgica. Ahora, como toda obra humana, dice, bueno, las fiestas de la Virgen de blanco. Bueno, pues yo el 15 celebré de blanco, eso no ha faltado. Obedecer, 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 santidad obediente que le da, obedecer, pero a mí, yo sufro con el blanco. Bueno, yo no, si lo explico, lo estropeo. Eso es así. Bueno, entramos en la cuestión de los símbolos, vamos a volver sobre eso. Voy a hacer una referencia breve al código táctico, que es el que tiene que ver con el táctico. Y ahora nos vamos a fijar en el dedo pulgar del diálogo. Que pasa ese dedo sobre la cruz grande que actualmente, bueno, los nuevos leccionarios españoles, que son una maravilla. Yo conozco varios leccionarios europeos y querría decir que desde mi punto de vista, que no es el más importante, yo no soy el papa, pero los leccionarios españoles están a la altura o superan los demás leccionarios que he visto de Europa. Y han hecho una labor en el Secretario Nacional de Liturgia y en la Comisión Episcopal de Liturgia, una labor fantástica con la cantidad de detalles teológicos que hay en la materialidad del libro del leccionario. Entre ellos, una cruz muy grande antes del Evangelio. Pero la cruz tiene inscrita dentro de ella un crismo, que es el símbolo de Cristo resucitado. Igual que la letra capital de todos y cada uno de los evangelios, de todos los tomos del evangeliario, que suele ser siempre una E, que siempre suele empezar el evangelio, a veces no, en aquel tiempo, esa E en aquel tiempo lleva dentro un crismo. Luego voy a explicar por qué. Pero el dedo pulgar, bueno, es la resurrección de Cristo. Igual que todas las páginas del leccionario llevan arriba una raya roja aquí alfa y aquí omega. Queriendo con eso decir que se abra por donde se abra el leccionario, siempre la página que se abra está hablando de Cristo al reino. Es igual. Pero en el caso de la cruz antes del Evangelio, pasar el dedo sobre la cruz grande que actualmente precede al texto del Evangelio de cada uno de los nuevos leccionarios y lo que dice Orígenes. ¿Qué dice Orígenes? Orígenes dice actualmente las vestiduras de Cristo glorioso son las palabras de la Escritura. Aquí lo que está revestido el Quirios es de las palabras de la Escritura. Y entonces la experiencia de pasar el dedo por encima de la cruz que lleva dentro la resurrección del Señor Cristo vivo, vivo, es una experiencia de borrisa que con sus manos toca el extremo del manto del Señor y experimenta una curación total. ¿Qué se dice al final? No sé cómo se dice en español porque yo llevo ya 43 años ordenado y lo aprendí en latín. Y don, 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 de la evangélica dicta de leanto y nuestra de mí. Que por los dichos del Evangelio se perdonen mis pecados. La purificación de los pecados a partir de la proclamación de la palabra de Dios en el amor. Pero eso se ha hecho a través del tacto como la morrisa. Vamos, un tacto sacramental, no la fisicidad que aquella mujer pudo tener. No se me aparece Jesucristo y la morrisa de la morrisa en el amón. Pero en la liturgia todo es performativo. ¿A cuándo uno va dándose cuenta de dónde se mete? Entonces entra en una nueva galaxia de la vivencia teologal de la misma. Porque todo le habla. El problema es el acostumbramiento. Misa dominical, misa diaria, siempre igual, nada más aburrido, no hay nada más aburrido que la misa. No hay nada más aburrido. Decía San José María Escribá, cuando yo subo al altar todos saben lo que voy a hacer. O sea, el tedio está servido como bandeja de plata. salvo que en vez de estar en misa entres en la misa. Y todos quedarían distinto. Por esta experiencia que pasa a través de los signos. Por la fe del bautismo el fiel está capacitado para ver pan y traspasar ese pan hasta ver el cuerpo glorioso del Señor. Está capacitado para oír al diácono y traspasar esa escucha hasta percibir las palabras del resucitado con su imponente potencial salvífico. Está capacitado para gustar el sabor del pan y transferirse al pan omne delectamento mincea vente y así con los cinco sentidos espirituales. El Espíritu Santo que tiene en la liturgia su ámbito privilegiado de actuación no apaga los sentidos del cuerpo sino que los enciende. Me refiero a los sentidos espirituales que son no una alternativa de los sentidos corporales sino su afinamiento. pero hay también otros códigos como por ejemplo el cromático de las vestiduras. No digo ornamentos no digo ornamentos ornamentos de tú tipo yo no me gusta porque la etimología viene de orno ornas ornare ornabi ornatum que es adornar y yo cuando me revisto la sacristía no pretendo adornarme ni ponerme más adelante y que me digan que guapo estás sino que lo que hago en la sacristía es revestirme de Cristo y por eso prefiero vestiduras litúrgicas más que ornamentos. En la celebración litúrgica los colores se hacen presentes también en las paredes cubiertas de mosaicos o pinturas en las vidrieras en las vestiduras en las flores en las perlas del evangelio engastadas sobre la plata y el marfil de las tapas los dibujos y las láminas que tiene el evangelio por dentro son otras tantas palabras de una gramática metaverbal que integrándose con el lenguaje verbal genera esa mezcla de lo verbal y lo metaverbal por ejemplo el color los colores generan una lanzadera que proyecta al espíritu hacia la región del más allá donde el cristiano puede hacer una pálida experiencia del Dios que es belleza santita a comienzo de diciembre y en el intervalo de una semana el color de las vestiduras litúrgicas va cubriendo una gama de cinco tonalidades blanco rojo morado rosa y azul el color azul en la solemnidad de la inmaculada manceler el rojo en la memoria de santa lucía el blanco en la memoria de san juan de la cruz el morado en las ferias del riento el rosa en el tercer domingo del riento gaudete esto quiere decir algo o es irrelevante todo suma todo suma a la hora de disponerse al acontecer de Dios que es el hipercalos el que es belleza por encima de cualquier belleza el misterio de Dios que toma cuerpo en el misterio de Cristo y un color es su vocación al servicio del más hermoso de los hijos de los hombres Jesucristo nuestro Señor por eso como un color es su vocación el color de las vestiduras litúrgicas debe ser férvidamente lo que ese color está llamado a significar el rojo intensamente rojo el verde intensamente verde el azul intensamente azul sin rebajes no un color apagado porque diluir los colores es entristecernos vamos a pensar en el código cinético o sea las procesiones litúrgicas dentro de la misa el código cinético que se transmite a través de un código de comunicación especial que son los movimientos en la celebración de la Eucaristía hay tres procesiones cada una de las cuales concluye con una oración hay que añadir también que está la procesión muy importante con el evangelio diario a la vez que carga bueno es la procesión de entrada que acaba con la colecta la procesión de los dones que acaba con la oración sobre las ofrendas y la procesión para acumular que acaba con la postumbre tres procesiones tiene gran interés comprobar que que carga simbólica tiene la procesión de entrada de la que carece absolutamente la procesión de sanidad que como bien dice la Lúbrica en la procesión de sanidad que se proceda perverbiolo o sea o sea vayan a salir sacristía por el mundo más rápido que el mundo todo lo contrario de la procesión de entrada que es el turiferario la cruz profesional las luces el coro los ministros digo los ministrantes los apropólitos los ministros los diáfonos los sacerdotes el obispo todo diseñado a imitación del protocolo imperial bizantino porque esto es así desde los principios y entonces la gente se toma de aquí y canta pero no le canta al obispo canta a aquel de quien el obispo es y como cantan a Cristo que los fines ven en el obispo con todo esto con toda esta majestad y respeto que produce Cristo en el obispo con sus insignias eso tiene una carga teológica que podríamos hablar muy largo de todo esto bueno la acuerda sabía es todo lo contrario pero ninguna carga teológica aquí sí tiene gran interés comprobar que hasta el momento de dirigirse a la sede desde que la procesión de entrada sale hasta que el obispo llega a la sede se han sucedido una serie de códigos metaverbales sin que el obispo haya pronunciado todavía ni una sola palabra la procesión de entrada no me he referido al órgano cuando estuve en Alemania el mes pasado visité un órgano de una catedral que ponía entre los todos prelubium vite eterno anticipo de la vida el instrumento más neumático que existe porque funciona como el que para mí no es exclusivo la capacidad que tiene logrado de elevar el alma a Dios todo esto es muy importante y todo esto acontece en medio del silencio del obispo el que impresida la celebración que todavía no produce ninguna palabra la obra de los que tienen que hablar el obispo el presbítero el diácono los lectores aún no ha sonado hay que tener cuidado porque si no sin todo esto hay un gran riesgo de que la celebración se convierta como dicen en Italia parole 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 oiga basta ya oiga haga los gestos gestorice que el Señor esté con vosotros o sea que el Resucitado está aquí no 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 digamos buenas tardes buenas tardes yo no vengo aquí a que me saluden buenas tardes estamos más allí que aquí la liturgia es el cielo y la tierra soy San Pedro por la misericordia de Dios él me recibe en la celestad del tercero me dirá buenas tardes pero bueno bueno todo lo acabo de decir podía ser una confirmación de como el inicio de la Santa Misa es un momento altamente simbólico y entonces esto también ya me llamaría a hablar del silencio en la San Cristiano si no se puede estar fumando tabaco es que me voy a disponer a mí me ayuda mucho me ayuda mucho que me ha pasado una vez por ejemplo en Madrid que cuando entra el obispo nos estamos los sacerdotes revistiendo y el cardenal dice que solamente sabe bien lo que se prepara bien entonces ¿qué pasa? pues que la conjunción de los diversos códigos de comunicación en la conjunción de esos códigos cada uno de los fieles se siente tocado alcanzado en su sensibilidad por la acción litúrica que lo inserta en el cuerpo eclesial de la asamblea de la asamblea para ofrecer el sacrificio de la edad para cantar la gloria para el encuentro del que viene porque a la postre a la postre y al final de todo si voy a celebrar la liturgia es para dar gloria a Dios ni siquiera voy a la misa a ser más santo voy a celebrar la gloria del Dios tres veces santo acción radicalmente inútil por la que es inútil lo más inútil ya hay es indudable que dando gloria a Dios seré santificado pero no busco en primer lugar mi santificación sino glorificar a Dios y esto los ángeles lo entienden muy bien y están presentes en la celebración yo cuando un arquitecto hace una iglesia y no veo de alguna manera de las muchas maneras que él lo puede hacer la presencia de los ángeles estoy incómodo porque para un judío el culto hebreo es impensable sin el ministerio angélico y la cuna de la liturgia de la iglesia es la liturgia hebrea y eso lo hemos cogido de nuestros padres los judíos hebreos Jesús Cristo era hebreo los ángeles son primordiales en la celebración porque son por parte de la asamblea hace siglos hace siglos Agustín dejó para nosotros esta pregunta y su respuesta ¿qué es las confesiones las confesiones de esta cosa ¿qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? bueno es una cita de 10.000 días es horroroso en una ponencia hacer citas largas eso es perder la personalidad pero no puedo cortar es que si corto no se entiende me voy a dejar perdona que lea esta cita de Agustín pero entiendo que viene muy a mano de lo que estamos tratando y dice ¿qué es lo que yo amo cuando amo a Dios? no es una hermosura corpórea ni una bondad transitoria ni una luz material agradable a mis ojos no son suaves melodías de canciones ni la fragancia de flores ungüentos varones no es la dulzura del maná o de la miel ni deleite alguno que pertenezca al tacto o a otro sentido del cuerpo nada de eso es lo que amo cuando amo a Dios y no obstante ahora voy a la onda amo una cierta luz una cierta armonía una cierta fragancia un cierto manjar y un cierto deleite cuando amo a mi Dios que es luz melodía fragancia alimento y deleite de mi alma resplandece entonces en mi alma una luz que no ocupa lugar se percibe un sonido que no lo arrebata el tiempo se siente una fragancia que no la esparce el aire se recibe el gusto de un manjar que no se consume comiéndose y se posee estrechamente un bien tan delicioso que por más que se goce y se sacie el deseo nunca puede dejarse por fastidio pues bien todo esto es lo que yo amo cuando amo a mi Dios cuando Agustín habla de ese resplandor de luz de ese percibir un sonido de ese sentido una fragancia de toda esta insorialidad espiritual cuando ama a Dios se está refiriendo a una sinestesia de los sentidos espirituales espirituales del cristiano que tiene un lugar privilegiado donde acontece que es la celebración de la santa liturgia los ritos son lugares de expresión del sacrum los ritos son lugares de expresión del sacrum y en esa misma medida terreno privilegiado para devolverle a Dios su amor porque Dios nos cultiva pero por la encarnación se deja cultivar Dios me cultiva mis virtudes la gracia santificante los dones del Espíritu Santo Dios me cultiva pero se deja cultivar como le cultivaba San Juan de la Cruz al componer poesías como le cultivaba Mozart al componer música como se cultiva un bonsai gota a gota y Dios admite dejarse cultivar por sus hijos y para eso nos ha dejado la experiencia sensible de la celebración y por tanto no va igual celebrar de cualquier manera es una cuestión de amor de que el Señor se deja cultivar Betania deja déjala dice a Judas que estaba pensando en el dinero cuando rompe el cuello del frasco del rastro y dice San Juan toda la casa de Silón se llenó del aroma del ungüento toda la parroquia se llena del aroma del amor con el que queremos al Señor celebrando teologalmente esto es mi seguimiento yo por ejemplo yo por ejemplo ya no puedo concebir mi existencia sin ser sacerdote he vivido 26 años llevo 42 de cura ya no lo puedo imaginar yo no puedo vivir sin celebrar la misa voy a hacer una confidencia yo creo que he dejado de celebrar la misa más o menos 6 veces en 43 años siempre por haber muertos ya reconozco que ha habido unos días que yo he contado con las 11 más de los de la mano que no he celebrado la misa pero no porque me he adquirido imposible imposible bueno pero no eso no lo entiendo no lo juro que no pase por todo esto que hay bueno bueno pues iniciamos esta mini vuelta ciclista que necesariamente se ha de quedar en un par de etapas porque no si no sería explicar por lo que he dicho este que no es esta la idea pero me voy a fijar en tres ritos que son una rúbrica que hay en la consagración quiero decir dos cosas sobre la incensación y quiero hablar de mezclar algo con el vino en todas las plegarias eucarísticas del bisal de Pablo VI hay unas palabras en rojo que se repiten en las tres en todas las consagraciones en todas las anáforas carón romano la dos la tres la cuatro todas las de reconciliación la quinta todas dicen como pan de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo y ahí se interrumpe el negro y se añade en rojo se inclina un poco y pasa tomar y comer pues hay negro negro y en medio el rojo la teología litúrgica le gusta mucho pasar del rojo al negro y del negro al rojo porque todo tiene teología y antes de jubilarme o después de jubilarme me quedan dos años este sería mi gran propósito ¿no? escribir un libro que tendría por título el sentido teológico de las rúbricas el sentido teológico de las rúbricas sin ningún interés en volver al rubricismo preconciliar donde celebrar era guardar unos protocolos de culto rubricales no, no, no más bien un libro que fuera ¿qué protege la rúbrica? ¿cómo la rúbrica me transfiere a la fe? ¿por qué hay que obedecer a las rúbricas? ¿por qué no se puede pasar de las rúbricas? ¿por qué la iglesia custodia la eucaristía con rúbricas? bueno, aquí tenemos una en latín faru se inclinans se inclina un poco el título de la tesis doctoral en Sant Anselmo ahora tomando este café con todos vosotros he podido conocer un hermano mío de esta diócesis que he estudiado en Sant Anselmo y hemos estado pasando un rato muy agradable recordando viejos tiempos de Sant Anselmo y esta tesis doctoral se titulaba así se inclina un poco primer capítulo buscar la historia de esta rúbrica ¿cuándo aparece por primera vez? ¿cómo evoluciona? ¿por qué queda como ha quedado? ¿cuál es el ámbito geográfico y teológico el ámbito geocultural el ámbito geocultural donde apareció por primera vez porque claro Jesucristo no se inclinó en el cenáculo ¿no? ¿pero por qué aparece esto? entonces hay un estudio difícil por todos los liturgistas a lo largo de los siglos que han tratado el Ordo Mise y ver quiénes citan quiénes nos citan cómo nos citan es un estudio histórico no vamos a entrar aquí segundo capítulo la sombra se inclina un poco para dar sombra la sombra en la Biblia la sombra en el Antiguo Testamento la sombra en el Nuevo Testamento y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra ob umbravit compuesto el verbo umbrare que es dar sombra ob umbrare la Virgen y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra se inclina un poco para dar sombra la sombra es uno de los símbolos del Espíritu Santo bueno no miro hacia allí y no miro hacia allí porque me han dicho que justo cuando miro así es cuando se pierde la voz ahora todo mirando para aquí como si ustedes no existían pero no es falta de respeto sino que es por la cuestión acústica Ireneo 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 de León el Padre tiene dos brazos el Padre tiene al Hijo el Verbo y al Espíritu el Santo Neuma y en la Nisa como una corriente de amor el Padre obra por sus dos brazos y en este caso eucaristiza los dones consagra el pan consagra el vino a través de las palabras del Verbo glorioso y la sombra del Espíritu Santo parece una tontería se inclina un poco y hay detrás toda esta actuación trinitaria en el altar donde la trinidad en la celebración irrumpe en el tiempo y actualiza la Pascua del Señor tercer capítulo primer capítulo la historia de la rúbrica segundo capítulo la sombra tercer y último capítulo unas conclusiones tercer capítulo el hálito el hálito con H esdrújula hálito el hálito bueno la primera el primer día de la Pascua el domingo de Resurrección el Señor atraviesa las paredes se presenta en el cenáculo Pax Bobis como saluda el Obispo en la Misa la paz a los otros y soplo sobre ellos hay quien enlaza el soplo de Yahvé sobre el rostro de Adán constituyéndolo por primera vez en ser humano viviente hombre padre de todos los hombres y el soplo a los apóstoles en aquel momento la la iglesia la iglesia el soplo de de Dios sobre la iglesia sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo de manera que para Jesucristo entregar su espíritu es tan fácil como soplar lo tiene presente el Obispo cuando en la Misa Crisma abre las ánforas del Crisma y hace la exuflación sopla es un soplo otro de los símbolos que había que estudiar no podemos estudiar el soplo sacramental la exuflación sacramental en el rito mozárabe y en el rito romano muy interesante recibir y por eso o sea como para a Jesucristo para entregar el Espíritu le basta hacer así y así entrega el Espíritu a los apóstoles Ireneo en el libro cuarto Adversus Hereses llama a Jesucristo nitidísima fons Espiritus fuente transparente del Espíritu Santo Ireneo llama a Jesús fuente transparente del Espíritu Santo es una manera preciosa de contemplar al Señor como fuente de su Espíritu y ahora vamos a la actuación litúrgica en el altar se inclina un poco y si el cáliz es bajo ancho por ejemplo románico y te inclinas un poco y eres consciente de que estás entregando tus labios y tu lengua y tu sentir al resucitado y entonces está Jesucristo en ti tomar y beber todos tú mismo percibes el hálito del Señor que es su santo neuma eucaristizando el vino y en ese momento vivir bien la misa es saberse salvado en ese momento por el universal poder salvífico que tiene la preciosísima sangre de nuestro Señor en ese momento soy salvado la salvación no es solamente no irse al infierno es una manera muy burda de hablar de la salvación sería como decir que una mujer guapa es la que no es fea hombre pues sí pero es algo más la salvación es lo irresistible que es para el Señor pasar la eternidad sin mí eso Dios no lo puede soportar porque soy la criatura de sus sueños cada uno somos la criatura de los sueños del Señor y salvarme significa que para él es irresistible estar toda la eternidad sin mí que es para preocupar lo que me ha creado y redimir final del capítulo ya está pero son tres palabras se inclinan un poco toda esta toda esta actuación de la eternidad a través mío ¿quién soy yo para que Dios me haya elegido sacerdote? Dios se ha fiado de mí de mi pobreza enorme de mi insensatez de mis tremendos límites los míos y se ha fiado de mí en primer lugar para hacerme para meterme en el corazón de este misterio trinitario de salvación que yo obedientemente traduzco en inclinarme un poco y dejar actuar a las tres personas y eso va en rojo y sigue el negro tomad y bebés bueno no he dicho que para el pan es lo mismo se repite la rubrica antes de eucaristizar el pan antes de eucaristizar el pan bueno que no tengo nada que decir no sé es que este es el mundo del culto divino es que yo me levanto por las mañanas de la cama para celebrar misa y luego otras cosas la palabra de Dios la caridad los enfermos muchas cosas pero yo me levanto de la cama para celebrar misa porque me doy cuenta donde me voy a meter y ya cuando salgo de la sacristía procuro ir recogido porque al ponerme en la casulla me doy cuenta o sea la casulla es como cuando cogen las reses cogen la marca de la ganadería la ponen al rojo vivo y con ese sello lo incrustan en la piel del animal que queda ya marcado de esa ganadería yo creo que cuando los sacerdotes nos ponemos la casulla es una segunda piel está la nuestra con la que nos han parido nuestros padres y luego está la piel de Jesucristo que es la casulla con la cual ya no soy yo es Cristo que vive en mí sobre todo cuando me inclino un poco porque ahí es él con el Espíritu el que está haciendo todo y salva al mundo cada vez que se celebra la Eucaristía se actualiza la obra de nuestra redención es que son cosas tan grandes que uno tiene el sentimiento de decir cuando sale la sacristía ¿dónde me voy a meter? ¿quién soy yo? bueno no sé si se ha entendido se ha cogido un poco vale segundo voy a explicar tres cosas la primera ya la he explicado segunda cosa quiero hablar un poquito de la incensación ¿qué se inciensa y qué no se inciensa en la iglesia? porque claro si yo ahora le pido al señor obispo que traiga un incensario y me dirijo a la manilla de la puerta de entrada del aula y la incienso lo que tienen ustedes que hacer es llamar al 112 inmediatamente porque este señor que ha venido de Pamplona ha perdido la cabeza está incensando una manilla entonces bueno pues se inciensa los dones la cruz al obispo al celebrante a la asamblea a la cruz a las reliquias ¿y qué no se inciensa? pues las demás cosas no se inciensan entonces aquí hay que pararse hasta conseguir pensemos en el culto a la eucaristía fuera de la misa abro paréntesis ahora la la comisión episcopal de liturgia va a sacar un subsidio para la celebración del culto a la eucaristía fuera de la misa proponiendo una lectura una homilía y luego el rato de silencio una alabanza y una súplica y una oración final es difícil porque el ritual solamente trae seis oraciones para la adoración eucaristica aquí van a proponer casi treinta buscándole las fuentes litúrgicas ha sido tarea difícil pero se han conseguido unas oraciones para la adoración eucaristica que esperemos que sea un subsidio que sea válido para las olas santas para el culto a la eucaristía fuera de la misa bueno ojalá cada incensación sea en nosotros una clase que damos de adoración no porque queramos dar ejemplo no porque queramos pensamos que somos mejores que los demás no porque vamos a dar buen ejemplo no, no simplemente porque el gesto de la incensación lo llevemos a cabo de tal manera que eso sea como una clase de adoración al santísimo sacramento envolver el sacramento con el aroma suave y la nube blanca por cierto sin hacer ruido con las cadenas diría yo diría yo de esto no está dicho diría yo porque también por los códigos de comunicación me doy cuenta que que el sonido entra por el oído y se reserva las campanas o la campanilla pero cuando usamos el turíbulo se afecta al olfato y por tanto lo importante es que eso tenga un aroma y yo creo que la mixtura del incienso puede cambiar porque me parece que no debe oler igual en Adviento que en Pascua que en unas exequias de manera que nosotros podemos comprar diferentes tipos de incienso que acompañemos el año litúrgico con los aromas que se pueden variar que se pueden y no no hace falta hacer ruido salvo que este es ordenado en el rito bizantino en cuyo caso de las cadenas del turíbulo cuerda unos cascabeles pero también es verdad que os inciensa con una sola mano y rodean el altar incensando y suenan los cascabeles que por cierto en el rito bizantino los cascabeles tienen un sentido apotropaico es decir que los cascabeles se suenan al incensar para orientar al demonio es una es una costumbre de ellos nosotros no pero bueno y y el incienso para producir esa nube y ese aroma debe quemarse todo lo que participa del dinamismo del altar es oblativo primero en el altar está Jesucristo como víctima expiatoria por nuestros pecados segundo la lámpara del sagrario si quiere dar luz tiene que consumirse y si no se consume no alumbra se consume tercero las flores están en torno al altar para ajarse en honor a Jesucristo y a su icono emblemático que es el altar porque el altar de Cristus es dice Ambrosio el altar es Cristo nada de conservantes en las flores no porque las flores lo que tienen que hacer es rendir el testimonio y el homenaje de su hermosura el aras de la santa de la cruz del sacrificio eucarístico y por tanto pues si es más caro pero el culto divino nunca ha sido barato en San Anselmo tuvimos un seminario de libros litúrgicos bizantinos y en algunos libros se han colado facturas de lo que costaba el culto de Santa Sofía en Constantinopla los vestidos carísimos el sueldo de los cantores los diáconos la limpieza el ornamento lo que dicen bueno son cosas caras pero cuando cuando un novio regale a una novia un trozo de cemento como acto de amor a su novia pues nosotros podremos regalarle al señor trozos de cemento mientras el amor sea humano genuino le daremos lo mejor que podamos esto no va reñido con la virtud de la pobreza para el señor lo mejor en la medida de lo posible el incienso pues para producir ese aroma y para y para producir esa nube blanca tiene que quemarse entonces se arroja en ascuas en carbones encendidos y así es como da yo mismo cuando celebro tengo que ser del Espíritu Santo me tiene que hacer a mí covíctima con Cristo al Padre la asamblea si quiere celebrar bien tiene que sentirse como lo que realmente el Espíritu Santo le quiere hacer que es covíctima con Cristo al Padre y entonces al incensar en la misa los dones los presbíteros la asamblea todo queda envuelto en una especie de nube y de y de de incienso que huele bien constituyendo ese conjunto una masa ofertorial que se va a gestualizar al final de la misa aquí por Cristo corre y ese amén es el es el acto de participación más importante de los fieles en la Santa Misa amén a todo lo dicho porque San Jerónimo dice que en los primeros tiempos cuando los cristianos decían en ese momento amén porque por Cristo con él y en él es de catapul eso ya se decía es muy antiguo dice San Jerónimo cuando los fieles dicen amén en ese momento parecen temblar las paredes de los templos paganos a veces al concluir la playa eucarística por Cristo con él a ti Dios Padre Omnipotente es un bolsillo de los siglos y se oye amén no puede ser es para desagraviar ese amén yo hay que volcarse tanto que los misas solemnes se canta tres veces elevando el toro es muy importante pero este este hacerse víctima con Cristo el Padre este ofrecerse a Dios y todo lo nuestro con él esta acción del Espíritu Santo de empalmar la víctima divina con nosotros acepta acepta la playa eucarística la reconciliación acepta nos Padre Santo juntamente con la ofrenda de tu Hijo todo eso por Cristo con y en a ti Dios todo y cuando elisa dice todo dice todo y cuando elisa no exceptúa yo no puedo exceptuar y es todo honor porque voy a decir una blasfemia que Dios me perdone ni Dios puede pedir más gloria que la que en ese momento le da a su Hijo pero el Cristo total cabeza y cuerpo todo honor y toda gloria este poder que tiene el incienso como de reunirnos a todos para ser una ofrenda a Dios como los granos aromáticos se queman en las ascuas para exhalar un perfume grato a Dios así la vida entera del cristiano puede consumirse en honor de Dios en ese sacrificio sutil pero real cuya materia es la trama de lo cotidiano nuestra vida corriente tercer y último punto y con esto termino para no aburrir ya esto es más práctico bueno y por último habría muchas cosas porque aquí hay muchísimas cosas pero yo he sacado tres porque me parecen sugestivas hay un rito que es hay un capítulo dedicado a mezclar agua con vino para todo esto tengo que decirles que todo lo que estoy contando es hace una hora no he preparado la conferencia he sacado cosas de aquí y he venido a contarlas pero a veces es mejor escuchar que ver bueno mezclar agua con vino bueno este rito dice dice un autor vaus antón vaus vaus marx laico alemán que creó una asignatura de teología litúrgica que se llama litúrgica comparada litúrgica comparada coge un rito y lo estudian los diferentes ritos las diferentes familias litúrgicas por ejemplo mezclar agua con vino a ver los melquitas los coptos los bizantinos el áfrica del norte la liturgia hispana la liturgia galicana como hacen la mezcla ¿no? y concluye bueno él saca unas leyes generales y dice cuando un rito se realiza en todos los ritos es probable que venga de tiempos apostólicos y todos los ritos mezclan agua con vino entonces esto viene de los apóstoles salvo la liturgia armena que es la única familia litúrgica que no mezclaba con vino por un problema de herejía monofisita que tuvieron en la que no es el momento de entrar aquí en cristología pero celebran solo con vino y no mezclan agua pero ¿quién ha dicho que la eucaristía se celebra con pan y vino y un jamón? la 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 misa no se celebra con pan y vino se celebra con pan, vino y agua porque si se quita el agua me quitan a mí es decir dice cantaladesa ¿de qué sirve que Dios exista si no me quiere? ¿y de qué sirve que me quiera si no es Dios? viernes santo la cruz es una muestra del amor domingo la resurrección es una muestra de la divinidad el que ha muerto el viernes es Dios hecho hombre porque resucita el domingo ¿y de qué me sirve el viernes sin el domingo? un Dios que me ama y no es Dios ¿y de qué me sirve el domingo sin el viernes que es Dios pero no me ama? porque la cruz es el testimonio del amor entonces el misterio pascual es átomo no se puede dividir es una sola acción para nosotros es viernes y domingo pero para Dios es una sola acción muere y resucita es Dios y me salva me quiere el domingo y el viernes bueno pues aquí se mezclaba conmigo en todos los ritos salvo los armenos desde tiempos apostólicos porque es un invariante en todos los ritos y no quiere la iglesia que este rito pase desapercibido y la institución general misal romano dice esto se puede hacer en el altar o se puede hacer en la credencia pero cuando la ordenación general dice dos cosas o tres o cuatro lo más expresivo es siempre lo primero aunque también se puede hacer lo segundo lo tercero lo cuarto pero ¿qué dice lo primero? que se haga en el altar ¿por qué? para que lo vean los fieles para que la mezcla de agua con vino la puedan ver los fieles también se puede hacer en la credencia pero a lo mejor ven menos ¿y por qué es importante que vean? porque en el agua vamos nosotros es decir se va a hacer presente el sacrificio de Jesús en el altar en la pre-eucarística pero toda nuestra jornada anterior ha sido un conjunto de sacrificios espirituales que hemos hecho por el Señor lo que San Pablo llama en Romanos 12 neumáticas tisías un sacrificio unos sacrificios espirituales como es por ejemplo hoy voy a poner ejemplo yo no porque yo sea nadie sino lo que me sirve porque no conozco qué hacen ustedes yo sé lo que hago yo y para ejemplo va igual yo hoy he madrugado he cerrado la misa he desayunado he venido he procurado preparar un poco esta conferencia les he encomendado bueno yo estoy haciendo lo que puedo estoy haciendo sacrificios espirituales no estoy pensando en mí estoy pensando en que esto les ayude quiero colaborar con el obispo bueno el agua la vida cotidiana en Cristo la santidad de vida hermanos Romanos 12 1 hermanos ofreced vuestros cuerpos que en la antropología paulina significa vuestras personas hermanos ofreced vuestros cuerpos como hostia agradable a Dios este es vuestro culto espiritual la misa que dura 24 horas con minúscula con destino a la misa con mayúscula que dura 20 minutos normalmente o vamos ya entendéis y entonces todo el día es una misa y entonces el agua entra en el vino y a los 15 segundos de entrar el agua en el vino ya no hay quien distinga el agua del vino o sea a lo mejor un químico metiéndose en el cáliz podía llegar a pero bueno ahí lo que se ve es que ya todo es vino es un gran signo de nuestra vida y de la Eucaristía el Espíritu Santo se encarga de que mis sacrificios espirituales mi culto espiritual mi vida en Cristo lo que hago por los demás y por amor a Dios son los sacrificios que el Espíritu Santo se encarga de conjuntar de emplastar con el sacrificio divino y así hacernos una sola hostia con Cristo que por manos de los ángeles como dice el canon romano es elevado al altar del cielo para dar a Dios toda la gloria de manera que estoy hablando de tres altares el altar del corazón donde se inmolan los sacrificios espirituales míos y tuyos todos los padres de la iglesia han hablado del corazón como de un altar segundo el altar de la parroquia donde se celebra la misa con mayúscula y el altar del cielo que es Cristo mismo los bizantinos le llaman a Jesucristo epouranion tisiasterion epo por encima uranion celeste supraceleste tisiasterion altar altar supraceleste y ahí acaba el culto que le da el Cristo total a Dios en el Espíritu en el altar del cielo que es el mismo Cristo sacerdote si se echaba con vino pero ahí voy yo pensar por ejemplo en la espiritualidad matrimonial las relaciones conyugales os habéis parado a pensar que eso tiene una destinación eucarística porque es también el sacrificio de los esposos donde a mí me gustaría que en la habitación conyugana hubiera un crucifijo porque es Jesucristo ella y él entonces eso que Dios dota de un de un placer noble y bueno está unido si él quiere atraer vida al mundo pero en medio de una donación de uno a otro hecha de sacrificio no hace falta que explique o que bajen detalles porque es evidente pero eso es así ¿no? pero ¿qué destino tiene eso? el agua porque todo entra a través del agua que se mezcla con el vino para acabar siendo sangre hay quien ha dicho que el lecho conyugal es un altar por tanto ha introducido vocabulario litúrgico en la espiritualidad matrimonial y es verdad y es verdad porque cuando el amor conyugal se vive entre bautizados eso es litúrgico en tanto en cuanto entra en su destino final que es la Eucaristía y por eso es santificante esas relaciones conyugales es como abrirse a bueno hace muchos años atendiendo a unas chicas jóvenes de la Predatura de López de Valladolid yo viví 19 años en esa ciudad una vez me habló una chica que había compuesto una poesía y me dijo a ver si la quería leer pues sí, sí pásamela y entonces me pasó un papel era una poesía hombre como poesía poesía mucho no vale pero lo que dice lo dice y cuando lo leí me quedé bastante impactado y he decidido traer este texto para terminar esta ponencia y no lo voy a comentar solamente esta chica tenía 21 o 22 años era muy jovencita pero con una finura de conciencia con una exquisitez espiritual muy grande como refleja lo que me dio a mano escrito a mano por ella y dice así oíamos misa cayó el vino en el cáliz que en sangre de Cristo se había de trocar va a añadir una gota el ministro una gota de agua que con el vino se había de mezclar yo envidiaba la gota de agua imaginaos la delicadeza de esta persona que tiene envidia de la gota de agua que cae en el cáliz porque diríamos que en la vinajera del agua hay dos tipos de agua aunque sea una vinajera de agua hay dos tipos la que cae y la que no cae porque no es esto la vinajera pero aunque todo sea H2O pero vamos a dejar la química para ti el agua que cae acaba siendo sangre el precio de nuestra redención y el agua que no cae permitidme con permiso es lo mismo que sea un poco vasto es para fregar el cáliz para hacer las abluciones del vaso sagrado pero el agua es la misma y sin embargo tiene dos destinos esta chica se da cuenta que tiene envidia de la gota de agua que cae al cáliz esto ya significa un nivel ahí me ha ayudado mucho que suerte la suya de ser sangre también el acólito alarga el cacito bueno ella llamaba cacito a la cucharilla del agua van más de una gota serían dos o tres cayó una con todo su peso y dentro del cáliz fundida quedó con el vino que más tarde debía de ser la sangre pura del hijo de Dios y las otras volvieron al vaso son agua otra vez ay que pena me dieron las gotas que sangre de Cristo no habrían de ser ay que pena me dieron las gotas de agua que sangre no habrían de ser pensando en esto estaba y de pronto una luz que en la tarde del último día no pueda decirnos nuestro Jesús estuviste al borde del cáliz y no fuiste vino compartiste mi vida divina y no fuiste Cristo muchas gracias aplausos gracias aplausos Gracias por ver el video.